Las calles son suyas. Como cada tarde la arteria principal de Túnez acoge una protesta. La gran diferencia es que hoy la policía no carga. La gente grita consignas contra la dictadura y contra el actual gobierno de transición. 23 años de dictadura han sido demasiados. Al ver un micrófono extranjero explotan. Túnez está en la revolución y no, decimos con alta voz, no a este gobierno, no al tirano, no a la opresión. El grito de la calle es claro y ha provocado que el gobierno de transición haya tenido que cancelar su primera reunión. Esta es la imagen de las calles de Túnez desde hace una semana. Ahora además los ciudadanos no parecen nada contentos con el gobierno de transición que se ha formado y por eso las protestas continúan. Visitamos a la líder de la oposición, Meyel Jibri, tiene muy claro que el país vive un momento histórico gracias al levantamiento popular y está dispuesta a responder con su lucha por unas elecciones libres. Bailan de felicidad, ondean su bandera con orgullo y gritan vivas por Túnez. La revolución ha triunfado y este país se asoma en una nueva era. Lo que era impensable hace una semana es ahora una realidad.